Hola Mabel, pues la invitación que le tengo a usted y a los televidentes es que viajen conmigo a la Edad Media, donde este herrero ya ha elaborado miles de piezas en hierro forjado. Ricardo Cabrera es herrero de profesión, pero no se considera un herrero de esta era. Para él, sigue en la Edad Media. Voy de mi casa al trabajo a caballo y me devuelvo a caballo como si estuviera en la Edad Media. Este artista plástico desarrolla piezas en hierro desde su taller y lo hace para rescatar uno de los oficios más antiguos de la historia. Trabaja como se elaboraba hace 10 mil años, porque según él, el oficio no ha cambiado. Los talleres de forja eran exactamente esto que vemos acá. Y aunque parece un museo, parece un lugar de decoración, donde se han dispuesto los objetos para ambientar, resulta que no hay nada ambientando, todo lo que está es funcional, se requiere para el trabajo y son herramientas prácticas. En este lugar hay diferentes elementos de la Edad Media. Por ejemplo, este escudo que está hecho a la antigua usanza y representa en sus imágenes el oficio de los herreros. Es el mismo espíritu de estas bodegas antiguas, poder recrear acá las cosas. El taller, que también tiene espacio para una galería, es visitado por turistas que pasan por la carretera y que se sienten atraídos con la llamativa arquitectura del lugar. Veníamos con mi esposa y dije, bueno, vamos a conocer el yunque, que hay muchas cosas maravillosas. Una de las cosas que más se resalta en este oficio es que la tecnología no interviene, solo es la mano del artista. No necesitamos nada de tecnología ni luz eléctrica porque todo se hace con el esfuerzo de las manos. Es volver como la época de los vikingos. Es algo muy lindo. Este herrero de la Edad Media ha decidido transmitir su conocimiento a otros, que como él, quieren hacer arte a través del hierro. Lo mejor es que podemos practicar todo el tiempo y eso nos va volviendo más expertos cada clase que vamos tomando. Uno como artista plástico busca elementos con los cuales expresarse, o sea, crear su propio lenguaje con el cual pueda hablar y contar cosas. Para mí era el hierro. Hace 10 mil años se forjaba el hierro para convertirlo en espadas, escudos y armaduras para los caballeros. Hoy este talentoso herrero está listo para hacer nuevas piezas acordes con nuestra época, pero con algo del pasado. Este lugar, ubicado en la vía La Calera Sopó, está listo para recibir a miles de visitantes que son amantes de las figuras de hierro. En cercanías al municipio de Sopón, el departamento de Cundinamarca, informó Carolina Escandón para Enlace 13.